Corte informativo Notimex Los recursos que se destinen a las labores de reconstrucción luego de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre serán canalizados de manera transparente, tanto los que provengan del Fondo Nacional de Desastres Naturales como los apoyos que vengan del sector privado, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Trump realizó una visita a la ciudad de Las Vegas, donde se negó a hablar de cómo enfrentar la violencia armada en Estados Unidos durante su visita a víctimas, personal médico y policías involucrados con el más grande tiroteo en la historia moderna de este país. El coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que el sismo del 19 de septiembre dejó un saldo de 228 muertos en la Ciudad de México, en tanto que 69 personas fueron rescatadas con vida. El Premio Nobel de Química 2017 fue concedido a los científicos Jacques Dubochet de Suiza, al alemán Jean-Michel Frank y al británico Richard Henderson por el desarrollo de la microscopía crioelectrónica que simplifica y mejora la obtención de imágenes biomoleculares. Con más de 200 años de tradición, llega por primera vez a la entidad un auténtico Oktoberfest con música y gastronomía tradicional alemana que promete una derrama económica para la entidad de más de 6 millones de pesos. El grupo británico Coldplay se sumará al evento musical Estamos Unidos Mexicanos, que se realizará el 8 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México por medio de la transmisión en vivo de algunas canciones que tocará en un concierto que ofrecerá ese mismo domingo en San Diego, California. El Consejo Mundial de Boxeo vivirá el próximo año un momento especial, pues se realizará la pelea 2000 de título del mundo y ya se prepara un cinturón especial para celebrarlo. El presidente del organismo, Mauricio Sulaiman, se mostró emocionado de que están a solo 17 peleas de esa esperada batalla.